Música Les presentamos nuestro detector de fugas de halógenos RX1A de tipo Encontramos nuestro equipo, dos baterías tipo C de 1.5 voltios Una boquilla reemplazable de repuesto Y encontramos nuestro manual de instrucciones en diferentes idiomas Este equipo es utilizado para la detección de gases refrigerantes de halógenos Que contengan alguna base de cloro, flúor o bromo Entonces si observamos nuestro equipo, observamos nuestra sonda Con su sensor y su protección Encontramos los comandos de reset De alto y bajo Y de encendido y apagado En la parte posterior encontramos el compartimiento de baterías En el cual simplemente la sacamos E introducimos nuestras dos baterías Y aseguramos Aseguramos La tapa Entonces Para El encendido de este equipo Simplemente es presionar El botón verde El primer Nos enciende Una serie de LEDs La cual el primer LED Nos indica El estado de la batería En un caso de que nos empieza a parpadear Este LED El primer LED Nos indica Que el equipo Necesita reemplazar las baterías Este Sonido que genera Es normal en él Para La detección de un gas halógeno Nos tiene que dar una señal de alarma Como esta En este caso estoy obstruyendo El paso del aire Lo cual me genera una señal de alarma Para la detección De algún gas halógeno Es recomendable Tener Nuestro Nuestro equipo La sonda bien Estirada Por así decirlo Y mantenerla quieta No Mientras que se realiza el barrido O la medición No permitir que la sonda Se me doble Puesto que esto me podría generar Una señal errónea De alarma Hay que destacar En este equipo Que nos permite Un máximo De 20 gramos Por año Y un mínimo De 7 gramos por año Lo cual me va a permitir Detectar cualquier gas Que tenga alguna base De cloro Fluor O bromo Entonces Para la detección Tenemos que estar Es pendiente Hasta que nivel Nos llega El encendido De los leds Pues estas serían Todas las instrucciones De manejo De nuestro medidor De fugas De halógenos De las instrucciones De las instrucciones De las instrucciones Gracias por ver el video.